Estamos con Pilu Lungarso, ¿cómo analizaste el partido? Bien, creo que un partido muy difícil, fue un rival grande, sabíamos que estábamos convencidos de lo que queríamos, confiábamos mucho en nuestro plantel. Como dijo el DT, no lo íbamos a respetar, sí por ahí íbamos a tener los recuerdos suficientes para enfrentar a este equipo, pero bueno, pasamos nosotros, nos hicimos fuerte en casa, el último campeón de ahí en casa lo ganamos. Sinceramente tenemos mucha alegría y ahora tenemos por más. ¿Cómo ves al equipo para todo lo que se viene ahora? Bien, bien, creo que el equipo confía mucho en ellos, todos confiamos en el que está al lado, eso nos va a hacer cada vez más fuertes, nos demostramos, tuvimos 17 fechas de descenso, ahora estamos en cuarto de final, somos los mejores ocho, estamos entre los mejores ocho de la categoría. Para los que no crecieron, que nos vean disfrutar y para los que crecieron que disfruten, porque la verdad que hay mucha gente que creyó en nosotros y ellos se lo merecen.